Todos pasan de las 7 de la tarde, estamos a un rato nada más de que comience Alerta en la Ranja con el señor Pablo Rack, que ya está llegando a la casa de Magnolio. Seguimos teniendo algunas imágenes perturbadoras dentro del estudio con el señor González Márquez disfrazado con una cabeza de toro. Soy el torito Pepe. Sí. Pepe. Profesor. ¿Vos estás cuenta de lo que estoy pensando? Tener eso puesto todo el tiempo que lo tuvo puesto el pato celeste, ¿no? ¡Oh! Y haciendo... Pero perdóneme, el pato celeste es enemigo, yo soy del año 95, llegó después. No tiene ninguna copa el pato celeste. Usted, usted... No voy a hablar. ¿Se acuerda cuando el pato celeste se agarró a trompar con Charola? ¿Cómo no me voy a acordar? ¿Qué escenas maravillosas? ¿Cómo? Bueno, yo quería hablar de fútbol, pero veo que no vamos a poder... La política más bizarra del planeta. La pelea esa fue inolvidable. Pero eso es fútbol, ¿no? Porque en definitiva eran las mascotas. Sí, señor. Era una disputa por quién era la mascota de la selección uruguaya. La mascota oficial. ¡Qué maravilla! ¡Qué bueno eso! Y ahora es candidato a senador. No, diputado. No, diputado. Creo que es candidato a diputado. No, en realidad ahora son las internas. Bueno, está. Tienen una lista. No, quería decirles que estaba mirando, de casualidad empecé a mirar ahí la tele donde están mostrando un partido portugués e irlanda. Qué impresionante qué momento que se viene de fútbol. El otro día había... Alguien me mandó una foto con todos los partidos de la Copa América y decía, bueno, vaya preparando los papeles del divorcio. Ah, fuiste vos. Tengo la abogada para recomendar que me termine el divorcio a mí, porque es terrible, ¿no? Claro, porque entre los partidos de estos, que se pegan a jugar todos de noche, los de la Eurocopa que se superponen en algún momento, pero que se van a jugar de tarde, y lo del intermedio, el fútbol va a estar, va a ser en julio. Yo todavía nunca me pude dar el gusto de que siempre soñé con un invierno como este, este, afuera, estufaleña vendida y dedicado solo, solo, mirando fútbol, uno tras el otro, ¿no? Pero, bueno, está. Domingo 23. Sí. Usted puede comenzar. Al 20 empieza la Copa. ¿Ya jueves? Mañana arranca ya con Alemania y Escocia, la Euro a las 3 de la tarde. Pero supongamos que usted quiere hallar buenas migas y durante unos días va a esperar. Y la Euro la deja porque total para allá, allá ellos. Pero cuando arranca Uruguay, dice vieja hoy, entonces engaña a su pareja, dije vieja, viejo, lo que fuera. Sí, pongamos que puede ser una mujer que... Puede ser lo que sea. Arme el combo como usted quiera, profesor. Y el domingo 23 de junio le dice, vamos a almorzar temprano porque a las 3 tengo Escocia-Hungría, después Suiza-Alemania, Estados Unidos-Bolivia y a las 9 de la noche Uruguay-Panamá. Y Estados Unidos-Bolivia hay que verlo porque son los rivales. Son los rivales. Claro. Hay que ver cómo están y qué conclusiones. Bueno, sí, sí, obviamente. Y ahí en adelante... No, es tremendo. Es un momento que está... Bueno, está bien, digo, porque en definitiva a mí me parece que a todos nos... El clima que uno empieza a percibir como que estamos en un momento donde hay un clima muy especial en Uruguay. El clima Copa América-Elecciones. Oh, sí. Es un combo, ¿no? La publicidad en la radio, aparece la voz de un candidato o candidata diciendo por qué hay que votarla. Por otro lado aparece la publicidad de una empresa. O sea, se viene la Copa América, hoy escuchaba del inmigrante, prepare las papitas chip. Lo que notoriamente no está en esos planos, no aparece, es el intermedio. No, claro, el intermedio no. Igual, igual con el tema de la pérdida del fin de semana pasado, tanto... ¿De los grandes? De los grandes. La pérdida del técnico de Nacional y la visualización de los rivales, la fecha, si bien falta mucho, de los partidos de octavo de final de la Copa Libertadores, como que también se generó un movimiento en lo interno, ¿no? Sí, yo creo que la derrota de Peñarol y la salida del chino y este tema que todavía no está definido de quien va a ser el técnico de Nacional, aparentemente quien correría con más posibilidades en este momento sería Martín Lazante, acompañado del profe Tulgovich. Que llegaría el sábado, está en Europa en este momento, llegaría el sábado, firmaría y el lunes empezaría a trabajar. Así que eso es lo que tenemos, después de que hubo algún intento de contratar al cacique Medina y el cacique no quiso. En fin, vamos a ver. Bueno, antes de... porque hoy es el último día que lo vamos... no, lo vamos a tener el fin de semana en las transmisiones. Fin de semana hoy está en las transmisiones. El programa es el último día que lo vamos a tener. Sí. Ya, antes de su viaje. Antes. Cuénteme cuándo se va. Nosotros vamos en la madrugada del viernes 21, o sea, en la noche del jueves al viernes. Llegamos el mismo viernes a las 5 de la tarde a Miami y Uruguay juega el domingo el primer partido. ¿Conocés? Sí, sí. Nada más que tanto Miami como Nueva York fui en el año 97. Por ejemplo, en Nueva York estaban las torres cuando fui. Claro. Ahora es un detalle. Ahora... En aquel momento estaban las torres gemelas, ahora deben estar las gemelas torres, dijera uno. Pero, pero no, claro. Ahora debe haber cambiado muchísimo Nueva York y Miami me imagino que también. Igual debe ser impactante ir al punto cero. Sí, 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 sí. Y bueno, y después toda la vuelta que tenemos... Yo voy a estar cuatro días en Miami, después voy cuatro días a Nueva Jersey, cuatro días a Kansas, y después a... Tenemos la expectativa ir a Las Vegas, ¿no? También. Después. Después no sé si volveremos ya. No, y después vas ahí a... No, y después vas ahí a... ¿Cómo se llama? ¿Augusta es? Eventualmente si Uruguay pasa cuarto de final, las semifinales se juegan en Charlotte. Charlotte. Exactamente. ¿Charlotte es? ¿Y Augusta qué es? ¿Por qué me salió Augusta? Porque la alternativa es o Glindale en Arizona o en Las Vegas, son las dos alternativas para cuarto de final. Para semifinal es en Charlotte. En Charlotte. Y la final es en Miami, ¿no? Esa es un poco la vuelta que se podría... O sea que prácticamente vas a ir de Miami a New Jersey, a Oklahoma, Las Vegas, Charlotte, Miami. Exacto. Y porque además, que yo lo deseo de todo corazón, que no pase, el partido del tercer puesto es en Charlotte. Exacto. Sí, sí. O sea que si Uruguay llegara a jugar el tercer puesto, sería en Charlotte. Quiero corregir, porque ayer al final estuvimos discutiendo eso y yo le decía a Gonzalo, bueno, el partido de Kansas es el partido más importante. Sí. Porque ahí se define si te venís o te vas. O seguís. Porque no hay octavos en la Copa América. No. Hay cuartos directamente. Directamente. No. En realidad, en cuartos definís si te vas o te... Por eso ahí, en ese partido. Pero no es el de Kansas. El de cuartos es en Las Vegas o en Glindale. En Kansas, que yo también coincido que es un partido importante porque es el partido con Estados Unidos. Y que de alguna manera puede determinar con quién... Salir primero o... O segundo. Claro. Y con quién eventualmente vas a jugar en el partido siguiente, contra el primero o el segundo de la llave de Brasil. Sí. Yo ayer hice mi argumentación de por qué creo que Uruguay tiene chances de ser campeón. Sí, yo creo que tiene chances de ser campeón. También. Es el de que viste a hablar y todo. Creo que tiene chances... Está le feo a hacer lo tuyo. En el camino que tiene, yo creo que la situación más compleja es el momento en que le toque jugar con Brasil. Es un partido, es el típico partido, nosotros lo vivimos dos Copas América seguidas, profe, y en las dos fueron similares que terminaron empatados en semifinales y perdimos por penales. En Perú y en Venezuela. Y en los dos partidos Uruguay pudo haberlo ganado en el transcurso del partido sin llegar a los penales. Yo creo que en este momento Brasil es mucho más cercano que Argentina para la disputa. Sí. ¿Seguís que pensando que Argentina está por encima de todos? Sí, yo sigo pensando que Argentina está por encima de todos. Pero en la eventualidad de llegar a jugar una final con la Argentina, como es un partido, a mí me genera la expectativa de que Uruguay pueda sortearlo. Aparte, la forma en la que Uruguay va a plantear los partidos, creo que lo va a fortalecer mucho en el desarrollo de la Copa. Muy bien. Porque, claro, vos lo que decís es que Uruguay, si sale primero, obviamente no, puede esquivar a Brasil, porque eso parece que Brasil tiene, y ir con Colombia, pero después se va a contar con Brasil. Sí, sí, sí. O sea, el camino... Vamos juntos. Por eso digo que la interrogante es en qué momento te llegas a cruzar con Brasil. Si con la presión de jugar un partido en el que te volvés, o sabiendo que, bueno, ya... Que ya estoy ahí. Estás ahí. Bien. Está bien. Bueno, y de las chances de las artes de ser técnico nacional, hoy parece lo más cercano. Los otros nombres creo que se fueron decantando casi que... El caso de Medina, si bien en algún momento aparecía como que era el elegido, a mí me da la sensación de que las formas en las que se dio todo el proceso hicieron que Medina no estuviera lo suficientemente convencido como para asumir. Es una situación complicada quien acepte el desafío, porque tiene el torneo intermedio, en donde va a tener cinco partidos de siete para dirigir, con una diferencia de siete puntos con el que va primero, en la tabla anual. Y inmediatamente después va a tener los partidos de octavo del final de la Copa Libertadores, con la interrogante de con qué va a llegar a contar para esos partidos. Pero además, a diferencia de Peñarol, tiene ese condimento adicional que puede aparecer como una preciosa oportunidad, que es la del Mundial de Clubes, pero que también la ha ido jugando una mala pasada. El tema del Mundial de Clubes, a la salida del chino de Recova, termina siendo perjudicial. ¿Por qué? Porque Nacional va clasificado a jugar con libertad, sabía que era segundo, que nada cambiaba esa realidad, y pierde el partido con libertad, y lo ponen dentro de la factura cuando... Si uno lo mira objetivamente, dice, pero Nacional estaba clasificado octavo de final antes de jugar ese partido. Que no importaba demasiado perderlo o ganarlo. Y solo el hecho de la posibilidad hipotética de clasificar al Mundial de Clubes, si se dan determinadas condicionantes, fue la que termina siendo uno de los detonantes para la Copa Libertadores. Porque lo puso en el borde del precipicio. Exacto. Y después gana un partido... Y podría repetirse esa situación en los octavos de final. Gana un partido y después se cae. Claro, la diferencia me parece es que vos te pones a pensar y digo, ¿cómo vas a evaluar la participación de las artes? Si logra descontarle puntos a Peñarol, si no pierde el clásico, ya sería suficiente. La clasificación a la siguiente fase, a los cuartos de la Copa Libertadores, es muy difícil para cualquier equipo uruguayo, jugar contra un equipo brasileño. Por más que, no sé si San Pablo está en un gran nivel, pero es un equipo brasileño. Entonces, ¿sabes? Claro, lo que pasa es que la posibilidad lejana, etc., de poder ir al Campeonato Mundial de Clubes, pasa porque le ganes a San Pablo. No quiere decir que si le ganas a San Pablo vas. Quiere decir que si le ganas a San Pablo quedás en condiciones de poder tener una posición. Claro, depende de otras cosas. De otros resultados, de otros clubes. Pero estuvo sobre la mesa. Digo, en la decisión. Por supuesto que estuvo, pero además si no estuvo en la mesa. Digo, a ver, yo no conozco a los dirigentes nacionales, pero me imagino que, como hinchas que son, si estuvo en la mesa de mi casa cuando vinieron mis nietos hinchas de nacionales, estuvo en la mesa de los dirigentes nacionales porque son iguales, son hinchas. Entonces, ir al Mundial de Clubes, más allá del dinero, es una cosa maravillosa. Digo, si vos podés ser el equipo de, un equipo, bueno, en la lucha esa nacional, Peñarol, Peñarol Nacional, si vos vas al Campeonato Mundial, tenés un galardón que... Y el año electoral, profesor, es un tic para el que se va a candidatear nuevamente. Ah, el año electoral del club. Y sí, yo creo que todo lo que sea tic como para poner en los logros cumplidos para un candidato presidencial que va por la reelección... Me gustó el tic. Claro, son como... O una pipita. Sí, el tic. Está muy bien. A ver, yo tengo la idea que Lazarte es un técnico que tiene muchísima experiencia. Que ganó en Nacional. En Nacional ganó en Nacional. Lazarte se queda fuera de Nacional. Yo no sé si vos te acordás, aquella cuando termina el campeonato siendo campeón, había ganado dos campeonatos en forma consecutiva, le cobraron que no había ganado dos clásicos. Y él no lo renuevan. No me acuerdo a quién traen después. Y después no traen a quién querían traer. Esas cosas que... No te acordás, vos. Bueno. No me acuerdo si no era Munú el que viene después de Lazarte. Cualquier parecido con la actualidad es pura coincidencia, ¿no? Claro. Se fue el Chino Recoa y no traen a quien quería traer. Sí. Porque primero el elegido fue Bava. Después fue el cacique Medina y ahora va a ser Lazarte. Este... Y... Ah, yo tengo mucha experiencia. Dirigió en España, dirigió en la selección de Chile, dirigió en Chile, en Argentina creo que también lo dirigió en algún momento. O sea... En Argentina no me lo acuerdo. Lo que sí, obviamente, el hecho de que venga con Tulboich era algo que quería toda la directiva y que Uren sea el gerente ahora deportivo de Nacional, siendo que fue el ayudante de él, son, me parece, claves para que sea el que vuelve, ¿no? Sí. Un Nacional que, a raíz de esto, yo de alguna manera estuve como repasando en mi cabeza, tiene buenos jugadores. Claro que sí. Tiene buenos jugadores. Para mí tiene el mejor plantel. Es muy probable que tenga el mejor plantel y es uno de los que tiene la mayor potencia ofensiva de un equipo que tiene a Ventancur y a Carneiro. Y a Évere. Y a Évere. No se fue Évere, ¿no? No, no está así. Es un equipo que tiene mucho poder ofensivo, tiene muy buenos jugadores. Tiene a Pereira que volvió. Tiene el mejor arquero de fútbol uruguayo. Lejos. Por eso te digo, me parece que es una... Yo no sé cuáles son las condiciones de las negociaciones, etcétera. Supongo que este tipo de negociación siempre se trata de conseguir que haya un proceso, un periodo, que después nunca se resuelve. Un periodo ese se termina cuando se pierde o no se gana lo que se pretendía. Igual con estos jugadores yo creo que Lazarte es un técnico que lo va a hacer jugar a Nacional. Rápido lo va a hacer jugar. O sea, no es un técnico que tenga que ir probando y a ver cómo... Ah, no, no, no. Con los jugadores que hay y con la experiencia que tiene Lazarte, en muy poco tiempo yo creo que lo va a hacer jugar. Yo creo que es de los técnicos que tiene una característica que tiene, cuando asuma, va a tener ya un cuadro en la cabeza. Sí, exacto. Cuando venga ya va a decir, va a pensar, mi equipo es tal. Sí. Ese tipo, yo me acuerdo, antes del Mundial del 90, bastante tiempo antes del Mundial del 90, una vez que le hicimos una entrevista a Tabárez. Y en la entrevista le preguntamos, y cuando dio el equipo, el único que no fue fue Hostolaza, porque se lesionó antes del primer partido. En los amistosos, en los amistosos de la gira. Después fue exactamente el equipo que él había pensado que iba a ser, fue el equipo que puso el primer partido. Este, porque son técnicos que, como que, yo qué sé, no sé, se imaginan lo que quieren y rápidamente lo hacen. Bueno, este, Pielsa. Claro. Pielsa es así, ¿no? Sí, sí, sí. Ah, hice un par de pruebas, pero cuando empezó a jugar puso un equipo y es el equipo de él. Va a tener alguna variante para ese equipo de él. Bueno, este, varios mensajes. Muy bien, ¿no? Este, varios mensajes. Luis, dice, con todo el respeto del mundo, profe, el mejor golero de fútbol uruguayo es Mauro Goicochea. Es excelente golero, Mauro. Pero a mí me parece que Mejía es mejor. A ver, uno siempre tiene un prejuicio, ¿está? Porque lo ve más que a los otros, pero realmente Mejía es un arquero extraordinario. Sí, yo creo que Mauro es tremendo arquero. Sí, sin duda. De trayectoria, creo que es de todos los arqueros de fútbol uruguayo que tienen la mejor trayectoria de los que está actualmente. Tiene, a veces comete algún error que Mejía no comete. Pero es excelente, sin duda, arquero de selecciones juvenil. Ricardo dice, Colombia tiene un plantel con muchos nombres. Sin duda que Colombia tiene un muy buen plantel. Por eso digo, a veces uno se maneja con prejuicios, ¿no? Y es, bueno, vemos mucho más a Nacional que a Danubio. Por lo tanto, me parece que Mejía es, quito lo del mejor arquero del país. Es un excelente arquero, si querés, ¿está? Bueno, está, si querés. No, si usted quiere, lo quita. No, no, yo no. Digo, lo mismo digo de Colombia. Yo qué sé, a mí Brasil siempre me preocupa mucho más de Colombia. Pero reconozco que Colombia es un país que tiene muy buen fútbol. Y que puede ser un equipo muy competitivo. Y nos eliminó de la última, ¿no? Y nos eliminó del Mundial. No, en Perú. ¿Las últimas veces? No, en la última Copa no nos eliminó Colombia. No, Perú por penal, ¿no te acuerdas? No, Colombia por penal. Ah, pero lo que pasa es que estamos con la primera Copa de Brasil. Y es la segunda, la del 2019. Colombia nos elimina con el penal de Jerry Mina, ¿se acuerdan que nos baila? Es verdad, es verdad. Cuando Messi le hace el gol, cuando, perdón, el Dibu le ataja el penal a Mina. Messi le grita baila ahora. Ah, es cierto. Bueno, muy bien. Tres minutos pasan de las ocho de la noche. Varios oyentes nos están diciendo que, vieron la noticia, la escucharon, de que falleció Pepe Guerra. El integrante, el cantante popular, integrante de los salimareños. Que, bueno, acaba de fallecer. Así que, bueno, para su familia y sus amigos, el saludo de 3 a 0. Las verdades del profesor.